Y muy bien, sea todo, bienvenido a un nuevo GAPA'S LIFETIME Ok, solo tengo que acordarme de borrar esa parte Hola mis papitos, ¿cómo están? Vaya, siento que desde que no tenía el pelo azul no hacía esto Espera un segundo El día de hoy en realidad estrenaré una nueva serie aquí en GAPA'S LIFETIME Llamada, 3 historias según GAPA ¿Dónde estaré contando 3 historias o anécdotas que me han pasado en mi corta y pequeña vida? ¿Por qué creyeron que los GATOPS solo salían cuando me daba flojera hacer un Fab Review? Pues acabo de encontrar una forma de trabajar menos y sacar videos más rápidos ¡Ahí voy! ¡Instagram! Pero sin más que decir, vayamos con las historias Historia número 1 ¿Cómo terminé en silla de ruedas? ¡Wow, GAPA! ¿Cómo pasó? ¿Fue muy grave? Eh, sí, bueno, fue tan grave que por un momento pensé que no iba a poder volver a cagar en mi vida No, en serio Estaba muy asustado Justo había visto ese episodio de Vue Esponja donde le reemplazan el trasero con una máquina gigante Y me vi ahí Era yo Bien, lo que pasa es que al GAPA de 13 años le gustaba escalar muchas cosas, ¿no? Escalaba cerros Árboles Lo único que no pude escalar es su corazón Pero en mi colegio había estas, no me acuerdo como se llaman, pero son torrecitas donde está la net de basquet y todo eso Entonces como que sentí un reto del colegio a lo que me estás retando Y pues, eh, digamos que decidí escalarla, ¿no? No era como que súper gigante, pero tampoco era pequeña, ¿no? O sea, si subías y te lanzabas de ahí, posiblemente te rompas uno, dos huesos O el culo en mi caso Entonces, bueno, me escalé Así escaló Mis padres me debieron haber abortado Y llegué a la cima Entonces justo pasó uno de mis más grandes amigos, José I Y le dije ¡JOSÉ! ¡No te muevas! ¡Voy a saltar y caer en tu espalda para posiblemente romperla! Y él me dijo ¡Ok! Entonces yo todo confiado salté Porque bueno, tu amigo te está dando el ok, ¿no? O sea, no puede mentirte, ¿no? Entonces salté Y se movió Al moverse lo que impactó con mi cuerpo fue el piso de cemento Entonces todo mi peso cayó en mis tobillos Para luego explotar en mi culo Entonces sentí como mi coccyx hacía ¡Wii! Literalmente mi ano se dilataba Y lo primero que se me vino a la mente Lo primero O sea, cualquiera pensaría ¡Au, qué dolor! ¡Dios mío! Me rompía algo Pero lo primero que se me vino a la mente fue ¿Cómo voy a cagar después de esto? En serio, estaba preocupadísimo De ahí vino el dolor O sea, después de tres segundos Pero, pero Que ya no iba a poder usar el baño Me van a tener que coser el culo ¡Aaah! Era un problema Lo gracioso es que Si bien lo primero que me dolió fue el trasero Fue lo que menos se dañó, entre comillas Ya que caí con todo el peso de mi cuerpo Lo que más se dañó fueron mis tobillos Y gracias a eso Cada vez que pisaba me dolía como un chingo Así que tuve que andar en silla de ruedas Por bastante tiempo Un par de meses en realidad Entonces cuando volví a la escuela Pensé que mis amigos iban a estar conmigo Ya saben, apoyarte moralmente Gap acaba de volver después de tiempo ¡Nuestro ángel! ¡Nuestro Dios! Pero se había ocurrido el rumor De que tres negros me habían violado tan fuerte Que me explotaron los tobillos Gracias chicos, los quiero tanto La verdad es que no sé que estaba pensando Porque sinceramente Estaba en tercero y secundario O sea, no fue una cosa de primaria Fue algo ya de grande Entonces Me salió un poco caro No, porque tuvieron que comprar silla de ruedas y todo eso Así que La moraleja es No salten de lugares altos Y no confíen en sus amigos Cuando tú claramente les dices que vas a caer Para romperle la espalda Te dicen ok, se mueven ¡Te odio José! Pero podemos sacar algo bueno de esto Ya que Si no han visto el Fabruido a esas inscritos Hago un chiste O de salto de un árbol Y como que me medio rompo el culo Entonces Esa idea fue gracias a que De verdad me rompí el culo Y los tobillos en el En el colegio Eh, hay que sacar las cosas buenas De las malas que te pasan Pasemos a la segunda historia Historia número 2 ¿Cómo? Me confundieron con una chica Ahora Esto lo he contado en un anterior Gapas Lifetime Más bien en uno de mis primeros Pero ¿Quién carajos? Mira mis videos antiguos Todos los chicos de cabello largo Al menos una vez en la vida Nos han confundido con mujer Estoy seguro Y miren que yo no lo tengo tan largo Pero en ese entonces Cuando vivía en Argentina Lo tenía magenta Magenta tirando azul Tenía arcoiris Entre comillas en mi cabello Estaba de viaje en Buenos Aires Con mi familia Y nos metimos a un turno Para pasear por la ciudad Por cierto Buenos Aires es bonita Entonces era un bus Donde iban bastantes extranjeros Y los únicos hombres Y los únicos hombres eran mi papá Y yo Viene la presentadora Todo eso Y comienza a hablar A hacer sus chistes Y dice claramente Bueno este Que sorpresa Que todos seamos mujeres Excepto el señor Refiriéndose a mi papá Y yo estaba como que Ah si Tengo pene Y después la señora Como que se me quedó mirando Fijamente Y Oh si También está el joven Pero Yo aún te considero un niño La excusa Más barata Que me podía decir En ese momento Y solo me quedó Sonreír Como retrasado Y esperen Hubiera sido bonito Que acabara ahí Pero luego del tour Apareció esta señora Que tomaba fotos En cada asiento Entonces Yo estaba sentado Con mi hermana Y pues Simplemente Ni siquiera dijo Sonrían Sonreímos Por naturalidad Y pues Nos tomó la foto Les tomó la foto A mis padres Seguíamos con el tour Y al final Nos dijeron Que tenían una sorpresa Para nosotros Era una linda foto Donde los chicos Estaban vestidos Con su ropa de tango Y las chicas Con su vestido de tango Y adivinen Quien tenía tetas Por alguna razón Yo Tenía Casi igual de boobies Que mi hermana Y mi madre Mi hermana Mi hermana Se comenzó A cagar de risa Mi papá Estaba Furioso Muy molesto Y mi mamá Estaba también Riendose Pero más bajito ¿No? ¿Yo? Yo no estaba Ni molesto Ni feliz Estaba en un punto máximo Donde dije Cielos Cielos Soy un género Dudoso No O sea Se me había ido El alma Porque dije No puedo creer Esas cosas Solo pasan En el anime ¿No? Debería solo pasar En el anime Pero me pasó a mí Y fue como que Ah Que buen día Para morir Y me dirán Cuento a mis amigos Me hubiera gustado Mostrarles la foto Pero apenas Mi papá La vio Como les dije Estaba muy molesto Y la devolvió Y dijo No quiero nada De esta basura Mi hijo No tiene tetas A menos Que no estén Desarrolladas Estas cosas No son tetas O puede que sea plana Así que si Esa es la historia De como me confundieron Con una mujer Eso igual pasó Hace Dos, tres años Mi cara Se ha vuelto Más madura Y él sacaba Más músculos Pero bueno Vamos con la historia Número Tres Historia Número Tres La vez Que traté De enamorar Con Pokémon Ok Esta es la más corta Entre las Las otras dos Pero la más Vergonzosa Entre comillas Como si no fuera Vergonzoso Este Romperse el culo Y que se confundan Con una mujer Pero es la que sentí De verdad Que pasé más vergüenza Entonces Estaba de verdad Vacaciones Uno de mis amigos Me había invitado Con varios A su casa de playa Y Estábamos como que Pasando por la pubertad Entonces Ya saben Que hace un chico puberto En la playa Casi solos Cuando hay un grupo De chicas Casi de tu misma edad Al frente Exacto Haces apuestas Con tus amigos Para ver Quien enamora Con Pokémon Más rápido Lo que pasa Es que también En esa época Habíamos descubierto Este emulador En el iPhone Que te permitía Emular el Game Boy Como Sentíamos que iPhone Siempre era restringido Para nosotros Era como que Oh Dios mío Ahora sí podemos jugar Pokémon En nuestro celular Y todos nos descargamos Pokémon de Esmeralda Teníamos Si el Shiny Estúpido Huawei Que no me corre nada Ey Estoy buenazo Entonces Cabe la casualidad Que esa era la época Donde estábamos Más enviciados Y mi amigo Nasa Les dice Miren Voy a ir donde las chicas Y les voy a mostrar Mi Pokémon Y nosotros No, 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 no creo No, no, no Y va Va No sabemos Que les dice Las chicas Solo vemos Que las chicas Están como que Y regresa Y le preguntamos Hey ¿Qué les dijiste? Y nos dijo Les dije lo siguiente Miren chicas No es por nada Pero Mi Rayguasa Nivel 30 Está muy bueno Y nosotros No No Ni cagando Comenzamos a hacer mucho Alboroto Y me dijo Hey Gappa Te reto ahora Que tú vayas Y justo como estaba Con todo el fuego Del momento Le dije Yo Y fui Todo confiado Porque Ya si alguien Hace el ridículo Yo no lo puedo hacer Peor Vi a una de las chicas Que estaba Como que Ay no Por favor Otro imbécil Y llegué Hey chicas ¿Cómo están? Oigan Les quería decir algo Este No le hagan caso A mi amigo Mi Charizard Nivel 100 Está Que la rompe Y volteé Y me fui Entonces yo estaba Como que Los chicos Se van a Matar Re risa Cuando les cuente Esto Y se estaban riendo Y dije Wow No es que haya hablado Tan alto No No creo que me hayan Escuchado Y llego Y literalmente Uno está tirado En el piso Aguantándose la risa Y mi amigo Taza se acerca Y me dice Hey Gappa ¿Sabes? En realidad Cuando yo salí Primero Les dije Hola chicas Este Escuchen En un rato Va a venir un imbécil Un poco retrasadito Que les va a hablar De su juego No le hagan caso Está mal de la cabeza Está enfermito Y cuando me dijo eso Me puse muy rojo Era creo que una de las primeras veces Donde me ponía todo rojo Y nervioso Y dije Ay no creí No Morí de virgen Estaba así Me dio Mucha vergüenza Pero no vergüenza mala Sino esa vergüenza Que si puedo soportar Y luego le traté De pegar a mi amigo Pero Me hizo como que Un double comeback Y pla Me vino por la espalda Me acuchillo Así lo sentí Y pues Si le soy sincero Mi Charistar Si estaba mejor Que su Rayquaza Así que si estás viendo Esto nasa Uno a uno Ahora me lo vuelvo a bajar Y te saco la mierda Pero hey Sin más que decir Esas son las tres historias Que les quería contar Díganme si les gustó Que les cuente estas anécdotas Lo puedo hacer de vez en cuando Para mantener el Capaz Lifestyle ¿No? Tengo muchas Vergonzosas Malas Divertidas De mis amigos Entonces pienso que también Es para acercarnos Tú y yo También lo hice porque Esta semana La anterior Y más o menos Ya la próxima Estoy más libre Estaba en trabajos finales Y exámenes finales Y los dos Fab reviews Que tengo ganas de hacer Eso lo he escrito En el inicio del guión Porque he estado Súper ocupado Muy De verdad Hace tiempo que no estaba Tan ocupado En mi vida Entonces Para no dejarlos con videos He hecho esto Si les prometo Que la próxima semana Ya va a salir El Fab review De Underhero Porque lo digo Porque quiero que jueguen Ese juego Es muy hermoso Y nadie se va a acordar Y por cierto Uno de mis trabajos finales Fue hacer un videojuego Voy a poner un montón De imagencitas Y videitos De este Voy a dejar el link En la descripción No es la mejor cosa Es un runner Tiene errores Pero hey Creo que puedes votar por él Creo que esta es una competencia Entre nosotros Pero no estoy muy seguro No hay que vaya mucho a clases Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!